Hola a todos, Jesús Cárdenas aquí en Pebble Pines. Bueno, quería solamente darles un update en este momento. Yo sé que estamos atravesando con intereses altos, con seguros altos y todo lo que uno puede decir y quejarse, pero les voy a decir que mire, la realidad de las cosas es que todo el mundo tiene que mudarse los que realmente, los que están divorciados tienen que vender, los que tienen un bebé y la propiedad les quedó pequeña, pues qué va a pasar, tienen que mudarse. Lo que sucede es que les voy a dar solamente un consejo, tienen que ser mente abiertas, cuando me refiero a mente abiertas es que tienen que ser más abiertos a sus excepciones de compra. Tal vez si usted quiere vivir en Pebble Pines, pero los precios de Pebble Pines son más costosos, pues yo he tenido clientes que se han mudado más al norte, puede ser tan norte como Cove Springs, Tamarán o fuera del condado, si desean manejar un poco. Y he tenido otros clientes que quieren tener una casa con doble garaje, pues un solo garaje y más pequeño o un townhouse con garaje versus una villa sin garaje. Siempre hay alternativas, pero lo que les voy a decir, siempre mantenga lo más importante, no importa el interés, sino el pago mensual, lo que usted está en capacidad. Eso es ahí donde está realmente la decisión de compra. En su capacidad mensual, cuando usted tenga esa información, ya puede buscar la propiedad basada en esa información. Bueno, les deseo que tengan un buen día. Hablamos muy pronto. Chao.